¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y como ya has visto en el título, sí, tenemos nueva serie, sección o como lo queráis llamar aquí en el canal. Antes de nada, si os mola la idea, os voy a pedir que partáis el like y que os suscribáis. Evidentemente deis a la campana de los cojones porque así os avisará cuando suba vídeo o cuando haga un directo. Ponemos mil likes de corte para saber que recibís esto con apoyo, con empuje, como si tuviesis al Conor me lo va subiendo la banda. Pues más o menos así, ¿en qué va a consistir la serie? Muy fácil, lo mejor y lo peor de diferentes jugadores. Aunque si veo que le dais amor y le dais cariño, no descarto hacerlo de ligas, de otros equipos, de entrenadores e incluso a lo mejor si nos ponemos salseantes y veo que esto lo revienta de verdad, de algún que otro youtuber así, futbolero, fifero, pesero. Bueno, pesero me refiero a de pez, ¿vale? O sea, es que no sé cómo pruebo Lutión Sokenero, algo así, ¿no? Bueno, la cuestión, ¿en qué consiste? Tres cosas buenas, tres cosas males de, en este caso, Cristiano Ronaldo. No quiero que os enfadéis, simplemente empiezo por Cristiano Ronaldo porque ayer Portugal fue eliminado por Chile de la Confederación y dije, bueno, pues por aquí empezamos por el Big Sopichichi. Tres cosas buenas, tres cosas males, reventad los likes si os mola y arrancamos, papus. El orden muy fácil, chavales. Empezamos por lo mejor y acabamos por lo peor, ¿vale? Dejamos los salseantes para el final, que ahí es donde van a venir todos los hachazos al cuello. ¡Sí! Lo primero que se me viene a la mente cuando me pronuncian el nombre de Cristiano Ronaldo es gol, ¿vale? Un tío que tiene el gol por nombre, o sea, un pavo que te mete goles de cabeza, que te mete goles de falta, que te mete goles de penaltis y, ¿vale? Muchos diréis, ¡Penaldo, Ronaldo, Lopi, Papu! Ya lo sé, pero es que tienen otros muchísimos goles que no son así. Son goles con pierna derecha, con pierna izquierda, de cabeza, de tacón, de escorpión, de chilena. O sea, hay un tío con gol. O sea, el nombre de Cristiano Ronaldo va asociado a gol. Y yo creo que, sinceramente, eso lleve uno de sus puntos fuertes. El gol. Goleador, tope, dama. ¡Ay, mi madre, el bicho! La adaptación de Cristiano Ronaldo, chavales. ¿Cómo y eso? El Lopi, Papu. Básicamente, Cristiano Ronaldo se reconvirtió. Pero él empezó siendo un extremo rápido, ágil, que regateaba, que encaraba, que desbordaba, que marcaba goles. Pero con el paso de los años, con el paso de la edad y con su cambio físico, él antes estaba así. Y ahora está como una auténtica bestia. Unos pectos, unos abdominales que parten nueces ahí si quiere, hermano. La cuestión, ahora se reconvirtió. Ya se dio cuenta de que no tiene esa velocidad, ese desborde, ese encarar y marcharse en velocidad. Y está poco a poco reformándose a un 9 puro, a un 9 nato, que evidentemente conlleva que marque goles a reventar. Con lo cual, uno de sus puntos fuertes, para mí también, es adaptación camaleónica a las circunstancias y a su propio físico de cara a poder seguir estando, pum, a tope arriba. Los dólares, Papu. Cristiano Ronaldo, una máquina de hacer dólares, una máquina de, pum, pum, ingresar dinero. Vende de todo, calzoncillos, camisetas, te haz campañas de colonias, tiene su propia marca, tiene su propia boutique y un auténtico money maker. O sea, él haz dinero, tiene dinero y no sé exactamente en qué puesto estará, pero seguramente sea uno de los que más dinero genere extra deportivamente, fuera de su salario como futbolista. O sea, eso es bueno para él y es bueno para el equipo en el que esté. Si están en el Real Madrid, se van a vender camisetas del Real Madrid como churros. Y en el momento en que están en el Real Madrid, el Real Madrid pasa a ser el centro de la atención. En su caso, cuando estaba en el Manchester, no era tanta la imagen mediática. Pero si a día de hoy hay un traspaso de Cristiano Ronaldo, os puedo decir, básicamente, porque ya pasa, que va a dar en todos los medios, tanto de papel, digital, televisión y si me apures hasta en avionetes con Ronaldo, welcome to Manchester, en el caso de que haya el fichaje. Por cierto, ¿creéis que hay fichaje o no? Abajo en comentarios. Y ahora, papus, ahora llega el momento de meter ellos tiazos al Vixo en la nuca de decir lo peor, las tres peores cosas para mí de Cristiano el Vixo Ronaldo. ¿Para mí Cristiano Ronaldo es un mal compañero? Y voy a argumentarlo antes de que me clavéis cuatro puñalades aquí en el cuello, antes de que Arbelosa saque la cheira y me zanje lo que voy siendo, la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues porque Cristiano Ronaldo y un tío súper egocéntrico, para lo bueno y para lo malo. Pero para lo malo destaca mucho más. ¿Por qué? Hay veces que vemos que marquen goles sus compañeros y no lo celebra. Hay veces que vemos que falla goles algún compañero y hace esos gestitos en plan de qué malo eres, porque no me la pasa hasta a mí, que ya marco gol yo. Por lo tanto, también tenemos veces de en rueda de prensa cuando el Real Madrid no iba tan bien a echar balones fuera y decir, oye, yo soy Cristiano, yo hago todo bien, mirad a ver qué hacen los demás. Y alguna que otra vez vimos algún Riff y Raffel con capitales, incluso con Sergio Ramos en plan Cristiano baja porque evidentemente y un goleador, pero también hay que defender. Y sí, Cristiano Ronaldo también tiene que defender. Por lo tanto, yo creo que Cristiano Ronaldo no lleve un buen compañero, pues por eso, básicamente. Los lanzamientos de falta, chavales, y una realidad, Cristiano Ronaldo se cruje, muchísimas faltes, pero el porcentaje de efectividad hay un número y un dato y tal vez habría que decir, Cris, crack, de Krex, métete al área a ver si pilles el rebote y deja que la golpee tu tío Klos, tal vez incluso Bale, puede ser que Sergio Ramos que tiró alguna y la metió bastante bien incluso con la selección, pero no, Cristiano se les zumba todo es y ya sabéis, o sea, muchos van a acabar al muñeco o en ensayo. Big Show, Pichichi, metes muchos goles, pero deja las faltes alguna vez para otros, hermano. Puede ser que esté un poco triste. Y para acabar, las salidas de tono. Me explico, Cristiano Ronaldo está triste, Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid, Cristiano Ronaldo discute con no sé quién, Cristiano Ronaldo y pega una patada sin balón a no sé cuánto, son cosas que un crack mundial como él no debería hacer, vale. En tema extradeportivo, el me quiero ir, vale, y he presionar para que te suban el sueldo y tal cual, ahora con toda la movida de los de Hacienda que salga, que se quiere pirar de España, pues me parece una auténtica sobrada y una cosa que, sinceramente, aunque se quede aquí no lo va a beneficiar para nada. Yo creo que iba incluso a traer muchos problemas con la afición del Real Madrid porque está renunciando a atar en el mejor equipo del mundo por una deuda con Hacienda, o sea, me parece muy heavy, y me parece muy heavy que lo salga diciendo y que se filtre a toda la prensa. Si se filtra, cuando el río suena, agua lleva. Aparte, dentro del césped, por ejemplo, yo me acuerdo una pata que me te han hecho cases sin balón y sin nada, codazos, puñetazos, son salidas de tono que sí, calientas en un momento la tensión, lo que queráis, pero, y es Cristiano Ronaldo, sabes que tienes todos los focos aquí en la nuca, piensa un poco y modérate y no hagas esas cosas. Entonces, no sé, digo yo, vosotros en comentarios podéis opinar. Pues nada, chavales, hasta aquí lo mejor y lo peor de Cristiano Ronaldo, CR7, el bicho, el bixo, como lo queráis llamar, ya sabéis que vosotros en comentarios podéis añadir cosas mejores, añadir cosas peores y sobre todo comentar y debatir lo que yo he dicho. También os pido que dejéis comentarios con jugadores que os puedan gustar, que os puedan interesar ver aquí con lo mejor y lo peor y que apoyéis la serie con un buen like. Si sois nuevos, que os suscribáis, que deis a la campana. Y nada, hermanos, nos vemos en próximos vídeos. ¡Siii!